Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, colegas DJs? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que muy bien. Por acá está DJ Darrell, el apoderado. Hoy con un video distinto. Vamos a estar jugando. A ver si adivinas. El apoderado. Ok, este pequeño juego es a ver si ustedes logran acertar cuál es la voz de Enrique Hoffman. Ya que me encontré por allí, por los caminos de la vida, una voz muy similar a la de este tremendo locutor. Y esa persona me contactó de hecho para que yo supiera de su voz, de su trabajo, ya que incursionó en esto de la grabación de voces hace muy poco. Me comenta que en el 2020, con el tema de la pandemia, pues descubrió esto y que le gustó. Y actualmente, pues sí trabaja de eso, graba voces y me ofreció allí su talento. Entonces, cuando me envió el audio, una demo que se me acercó, vía correo electrónico, yo digo, oye, pero qué similar a Enrique Hoffman, ¿no te lo han dicho? Y me dice, sí, por supuesto. Entonces, ya yo traía como en mente hacer, digamos, esta pequeña comparativa, ¿no? A ver si ustedes logran adivinar si la voz de Charlie García se llama, si se parece a la de Enrique Hoffman. De hecho, yo le dije que grabara una frase en específica, que ya tengo con la voz de Enrique Hoffman, que tratara de grabarla en el mismo ritmo, ¿ok? Para que ustedes, pues, logren hacer esa comparativa. Miren, por acá las tengo. Acá. Vamos a ponerlo como A y B. La número uno va a ser el A, y el número dos va a ser el B. A ver si ustedes adivinan. Entonces, viene A. A, lanzándote puras letras que te pegan en el corazón. B. Lanzándote puras letras que te pegan en el corazón. De nuevo, A. Lanzándote puras letras que te pegan en el corazón. B. Lanzándote puras letras que te pegan en el corazón. Están grabadas, digamos, en el mismo ritmo, pero la tonalidad sí se nota allí una diferencia de una voz a la otra. Oigan. Lanzándote puras letras que te pegan en el corazón. Lanzándote puras letras que te pegan en el corazón. Ustedes quizás dirán, lo que hiciste allí es que ecualizaste diferente. No, eso está original tal cual yo lo recibí. Yo pude haber editado una o la otra para asemejar el, digamos, el tono de ecualizado. A una pude haberle dado un poquito más de graves. A la otra le pude haber quitado más graves porque pienso que la diferencia está allí en cuanto a ecualizado. Ok. Esas voces están crudas. Esa de Enrique Hoffman ya yo la tenía hace tiempísimo. Creo que la compartí esa frase por acá. Y la otra sí es nueva. Ok. Y quise que fuera con la misma frase, el mismo ritmo. No la misma voz porque allí él no está imitando a Enrique Hoffman. Porque yo hablé con él vía teléfono. Ok. Y sí, la voz es muy parecida. No tiene que hacer, digamos, un esfuerzo por grabar con la misma tonalidad de Enrique Hoffman. No. Es que a la final hay personas que tienen similitudes vocales, ¿no? Hay muchísimos por allí que tienen una voz muy parecida a la de Valdemaro Martínez. Y cuando tú la escuchas, tú piensas que es el original Valdemaro Martínez. Y esa persona no es que está imitando a Valdemaro, sino que tiene la voz similar. Porque a la final sí, cada voz es similar, pero nunca idéntica. Siempre el que tenga buen oído va a distinguir. Por eso acá les traigo este desafío. A ver si ustedes tienen buen oído. Sé que sí, porque allí se va a notar. Pero sí, es muy, muy, muy igual la voz, el tono, no el ritmo. Porque el ritmo sí fue lo que yo leí. La petición fue esa. Yo pude haberle dicho grabar, pero en otro tono. Pero era igual para que logremos, como quien dice, tener un parecido en la palabra. Pero a la vez podamos distinguirla, ¿no? Una de la otra. Entonces, déjenmelo saber. Las respuestas se las voy a estar dando yo en el video siguiente. Y les estaré anunciando cuánto cobra él. Porque sí me dio el precio. Y a mí me va a hacer un precio muy especial. Y cada quien que vaya a grabar de parte mía. Al igual que con Litium también. Él me comentó que si es por parte mía, puede hacer alguna que otra oferta. Pero esos son los precios, ¿ok? Yo les voy a dar el precio también oficial. Como lo dice con Roxy. El precio que tienen, ¿ok? El precio que tienen. Pero la de Charlie, yo les voy a estar dando el precio que él tiene. Pero si es por parte mía, ustedes van a poder tener allí una pequeña oferta también. Entonces, nada. Dejen en los comentarios saber cuál les parece que es la voz de Enrique Hoffman. La A o la B. O a su vez, dejen en los comentarios cuál piensan ustedes que es la voz de Charlie García. La A o la B. La respuesta, como dije, se las doy yo en el siguiente video. Sin más, nos vemos en un próximo capítulo. Mis colegas de DJ. Packs de música, voces para DJs, tutoriales y opiniones. El mejor contenido musical, solo aquí, con DJ Darrel El Apoderado. Suscríbete ya. ¡Gracias!